En esta ocasión vamos a ver seis mesas de jardín y todas ellas las podemos encontrar en Leroy Merlin. Algunas de ellas de venta online y otras también las podemos encontrar en tienda. Bienvenidos una vez más a novedades y ofertas mark and web. ¡Vamos a ello! Bueno, primero quería daros un consejo. Antes de adquirir ningún producto, ya sea de manera online o en tienda, os sugiero que veáis la reseña y comentarios de otros usuarios. ¿Por qué? Porque puede ser que os den algunas características que se puedan escapar en las descripciones. Por ejemplo, esto de las mesas. Puede ser que nos den las medidas, el color y demás, pero quizás la resistencia en peso no sea la adecuada o las medidas, no hagamos una idea y luego tampoco la sea. Hablando también de online, porque luego si vamos a tienda lo podemos ver y estupendo. Dicho esto, vamos a ver las seis mesas que he seleccionado. Esta, por ejemplo, es mesa de jardín, como todas ellas, pero esta es plegable. Esta se trata de una mesa plegable. Es de aluminio, de color verde y su modelo es Active. Esta mesa es para playa o camping, de color verde, como podéis ver, y sus medidas son de 60 de largo, 40 de ancho y 25 de lo que es el grosor de la mesa. Y su estructura es de aluminio con tableras de madera MDF. Esto quiere decir de madera más bien ligera. Las patas de la mesa son plegables y tienen un sistema de fijación para asegurarlas, tanto cuando están abiertas o cuando están cerradas. A ser plegable ocupa poco espacio. Es algo a tener en cuenta. Además, para su transporte también es ligerita. En este caso es vendida por un vendedor, desde la página de Leroy Merlin, pero también se encuentra disponible de manera online en su web. Las características, por ejemplo, es que lo venden solo de manera online. La altura es de 26 centímetros, la altura de lo que es la mesa en sí ya abierta. No miento, abierta es imposible. Será la anchura de lo que es el tablero. Es plegable el material de aluminio y su precio es de 14,95. Bien, la siguiente estamos hablando de una mesa baja, de una mesa tipo auxiliar, ¿vale? Y esta es de aluminio, además lo pone aquí, es para camping y también es de actir. Esta mesa también para playa o camping, plegable, mide 56 x 34 x 24 centímetros. Estructura y tablero de aluminio resistente, con dos patas plegables de 19 milímetros de grosor. Las medidas son importantes para saber si va a cubrir nuestras necesidades, lo que vamos buscando. Esta es ligera y fácil de transportar porque la mesa tiene una práctica asa y pesa aproximadamente un kilo. Ocupa poco espacio al ser plegada y es ideal para comer en la playa, para los niños o como mesa baja auxiliar, sin más. Sus características, la altura de 24 centímetros, es plegable aluminio y su precio es de 15,95. La siguiente que podemos ver también es auxiliar, es de Jaldín también, y esta se llama Material Helios y es verde. Esta mesa es fabricada en grafito con acabado de color verde, como mesa dos en uno, ideal para las tardes de piscina. Lo podemos poner en el jardín o donde sea. Es resistente a la intemperie y a las salpicaduras. Es una mesa ligera, apilable, que permite moverla y almacenarla perfectamente. Característica, la venta por internet, pero también la encontramos en tienda. Su forma es rectangular y tiene una profundidad de 47,77 centímetros y su anchura es de 43,18 centímetros. Su material es de resina y su precio es de 19,99. Esta otra que estamos viendo es la de Garbar Andorra. Esta mesa es auxiliar, interior y exterior, de jardín, terraza, balcón, playa, piscina, picnic, camping, catering, de diseño, ligero, multiusos y desmontable. Tiene varios usos. O sea, no tiene por qué ser solo de exterior. Esta tiene unas características que la venden solo por internet. Su profundidad es de 47, con una anchura de 47 y una altura de 41 centímetros. El material es de polipropileno. Es que cuesta un poquito. Os recuerdo que podéis darle al pause y ampliar la imagen si deseáis verla detenidamente. O sea, ya sea las características, ya sea la imagen, lo podéis ver a vuestro ritmo, aunque yo os esté describiendo lo que son los detalles de las mismas. Y su precio es de 30,30. Luego tenemos esta otra, que es como la más típica de jardín. Esta mesa de exterior de resina se llama Cancún y es verde. Esta mide 140, o sea, 1 metro 40, por 73 centímetros, por 80 centímetros. Está fabricada en polipropileno, de color verde, material resistente que no se oxida y de fácil limpieza. Entre paréntesis, agua y jabón. No tenemos que utilizar productos abrasivos para su limpieza. Dispone de un orificio centrado en el tablero para colocar una sombrilla, que no está incluida, claro. Que te protegerá del sol a las horas centrales del día para aprovechar el máximo las sobremesas. Es muy práctica. Porque el hecho de tener una mesa que puedas poner una sombrilla, pues las cosas como son. Es muy práctica. Y las características ventas por internet, y también las encontramos en las tiendas de Leroy Merlin. Su profundidad es de 80, anchura 1,40 y altura 73, como he mencionado anteriormente, y material polipropileno. Su precio es de 35,99 euros. Os puedo asegurar que es una de las mesas que, por sus características, a pesar de ser las más buscadas para, evidentemente, los jardines y demás. Pero son las más vendidas y su precio está bastante bien. 35,99 euros. Las he visto mucho más caras. Por eso me ha parecido interesante mostrarosla. Luego tenemos esta, que está en mesa de jardín de aluminio. Esta ya es muy distinta. Es de aluminio y piedra volcano. Sus medidas son de un metro de anchura por 74, por 1,70 de largo. Esta es para jardín o terraza, el modelo, como he comentado, es el volcano, con capacidad para reunir hasta 8 comensales en el exterior de tu vivienda. Está fabricada en aluminio de color antracita, con tablero de cristal, y cuenta con una estructura sólida y de fácil limpieza, al igual que la otra, con agua y jabón. Sus características es vendida por internet y también la encontramos en tiendas. Y las medidas, las mismas que he mencionado anteriormente, y su precio es de 269 euros. Estamos hablando de una mesa que no tiene nada que ver con la resina que hemos estado hablando de estas otras anteriores. O sea que por los materiales, evidentemente, sube considerablemente su precio. Bien, pues dicho esto, espero que os parezca interesante alguna de las mesas. A mí la verdad es que la plegable me ha gustado. Me parece súper útil porque la puedes transportar ya sea para un camping o lo que sea. Y bueno, llegamos al fin. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También puedes compartir este vídeo con quien creas que necesita de estas mesas, que calidad-precio estamos hablando que están bastante bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Hasta luego!